Bueno, sean ustedes bienvenidos una vez más a una nueva edición de la webcam del nuevo día, el diario de los tolimenses. Justamente hoy vamos a abordar un tema sumamente importante que es el tema de vacunación, ya que se viene, a próximos días se va a desarrollar la jornada nacional de vacunación y para que nos cuente un poco más sobre el proceso que se va a desarrollar en todo el departamento del Tolima, se encuentra la doctora Alba Sofía Heredia, ella es la coordinadora del plan de inmunización del Tolima. Doctora Alba, buen día, ¿cómo está? Bueno, buenos días, muchas gracias por esta invitación y como usted lo ha dicho, es una jornada supremamente importante porque tengamos en cuenta que han pasado ya ocho meses del año, ocho meses del año y todavía nos quedan pendientes alrededor de 7 mil niños por vacunar, con eso queremos decir que no hemos hecho la tarea bien. ¿Y quiénes no han hecho la tarea bien? Los papás, las mamás, porque un niño menor de 5 años no va solito al punto de vacunación. Entonces, esta es una invitación, más que llamada de atención, es una invitación a los padres, a las mamás y a los cuidadores, las personas que cuidan a los niños, a que llévenos a la población menor de 5 años al punto de vacunación más cercano con el carnet de vacunación a solicitar el servicio. Justamente también queremos hacerle la invitación a todos nuestros cibernautas de que pueden desarrollar sus preguntas a través de nuestra webcam para que tengamos, o más bien desarrollemos o resolvamos cualquier duda que surja a través de nuestra webcam y pues el tema que vamos a desarrollar, que es de suma importancia para la comunidad en general. Bueno, doctora Alba, tengo entendido que es la tercera jornada nacional. En el departamento del Tolima, ¿cómo se va a desarrollar esta tercera jornada? Muy fácil, ahí sí como el eslogan, se la ponemos fácil. La vacunación es vacunación de todos los días, pero se la ponemos fácil. Le ponemos 170 puntos de vacunación en todo el departamento. En Ibagué cuentan con 50 puntos de vacunación. Y en los municipios, pues los otros 110 puntos, ¿cierto? ¿En dónde van a estar ubicados esos puntos en los municipios? Pues en las IPS, en los hospitales, en el parque central habrá otro punto de vacunación. Y en la zona rural, donde hay mayor afluencia de la población y de las veredas. Entonces, por eso se la ponemos fácil. Es decir, ¿que todos los municipios del departamento del Tolima van a tener puntos de vacunación? ¿O hay alguno que se nos quede por fuera? No, por supuesto. Los 47 municipios, incluido Ibagué, por eso les voy a tener 50 puntos de vacunación. Están distribuidos en todas las IPS, en todos los centros y puestos de vacunación, en el Hospital San Francisco, en la Lotería del Tolima. Y habrán otros puntos estratégicos para que puedan acudir masivamente, como en las votaciones, masivamente a la vacunación. Adultos y menores, porque para todos hay. Doctora Alba, contémosle a nuestros cibernautas, ¿cuáles son esas vacunas que se van a inyectar y se le van a suministrar a los pacientes? A los niños. En especial, son los niños, porque como les decía, tenemos 7 mil niños pendientes por vacunar. Esa es una cifra supremamente alta, porque eso significa que son 7 mil niños susceptibles de enfermar por enfermedades que son prevenibles mediante la vacunación. ¿Qué le vamos a poner? Le vamos a poner poliomielitis, pentavalente que contiene dipteria, metosferina, le vamos a poner fiebre amarilla, vacuna contra el sarampión, la rubeora y la parotiditis. Le vamos a poner vacuna contra el rotavirus, que es la forma de las infecciones gastrointestinales graves. Le vamos a poner vacuna contra el neumococo, contra hepatitis A y ahora hace poco, a partir de julio, se introdujo una nueva vacuna que es la de la varicela. Así que los papás y las mamás y las personas que están al cuidado de estos menores de edad, deben de llevar lo primero que todo el carné de vacunación. Así como los adultos siempre cargamos la cédula de ciudadanía a todas partes y va con nosotros como si fuera una parte de nuestro cuerpo, así es con los niños. Con los niños el carné de vacunación es la cédula de ciudadanía y además que es una herramienta muy importante para nuestra vacunadora, para que ella pueda identificar exactamente en qué estado de vacunación está ese menor y qué es lo indicado para ese niño en ese momento. Justamente ya empiezan a llegar las preguntas a nuestra webcam y Lina nos pregunta si el niño se pasó de la edad de vacunación, de la vacuna, perdón, puede llevarlo a vacunarlo, pues tenemos entendido que como una edad específica para cada vacuna. El niño empieza la vacunación a partir de los dos meses, a los dos, a los cuatro, a los seis, al año, a los 18 meses y a los cinco años. Pero si no fue ninguno de estos momentos, todavía es tiempo. Entre una dosis, o sea, el momento de la vacunación y el siguiente momento, lo mínimo que debe esperar una mamá son cuatro semanas y lo ideal son ocho semanas. Pero si ha pasado más de las ocho, ha pasado tres meses, cuatro meses, cinco, un año, todavía es tiempo de vacunación. Entre esa dosis y la siguiente, casi que no hay un espacio de tiempo determinado para poderlo abordar. Lo ideal es como seguir ese paso sistemático por organización y como por ir cerrando, como quien dice ciclos, pues, es bueno ir así dos, cuatro, seis, al año, siete meses, porque a los siete meses se pone la influenza, pero si ha pasado un poquito de tiempo, bienvenido es, porque no le ha quedado tiempo, porque la mamá ha estado trabajando, porque por las razones que tenga ese papá y esa mamá, lo puede llevar. Y no es objeto de regaño ni de sanción, nada de eso. Para mí es una felicitación. Yo le digo, bienvenido y venga, lo vacunamos a su bebé. Bueno, otra cibernauta nos pregunta, Andrea, si el menor no tiene carnet, ¿qué puede dar, perdón, ¿me pueden dar una copia del carnet o cómo será? Si el papá o la mamá ha embolatado, mejor dicho, si se les ha embolatado ese carnet de vacunación del menor, sí debe de acudir al hospital o al punto de vacunación donde acostumbra llevarlo. Allí se conserva la historia de vacunación. Y si no puedo ir en ese punto de vacunación, a un punto de vacunación, a un hospital, a los puntos alternos, no a la IPS, al punto de vacunación de la IPS, del hospital, sino que está ubicado, por decirle algo, en la zona rural o allí en la lotería del Tolima, pues allí no contamos con un computador y la página PaiWeb, que es donde está toda la historia de vacunación de todos los niños. Pero entonces en el hospital, en la IPS, allí sí, puede llevarlo allá, que la enfermera se mete en una página que se llama PaiWeb, donde está la historia vacunada de todos los niños del departamento y es posible que le hagan la impresión de vacunación, del carnet de vacunación a esa mamá. Pero no esperemos para el sábado, el sábado hay muchos niños, están los papás, están los gestantes, están los adultos pidiendo vacuna contra influenza. Entonces vamos un día entre semana para que la vacunadora tenga tiempo de meterse a esa página de internet, consultar la historia vacunal de su niño e imprimirse. Muy importante la pregunta que nos hace Juan. ¿Desde qué hora se va a desarrollar la actividad de vacunación durante estos días? ¿Desde qué hora se va a desarrollar? ¿Cuándo? ¿Hasta qué fechas? ¿O se va a repetir? ¿Se va a hacer solamente esos días? Sí, todos los días son días de vacunación. Es decir, todos los días, de lunes a viernes, sábados, algunos hospitales trabajan los domingos, pero la mayoría son de lunes a sábado. Entonces todos los días son días de vacunación, pero hacemos como el mercado, el día de la promoción. Entonces estamos haciendo promoción el sábado de 8 de la mañana a 4 de la tarde. No queriendo decir que si no fue el sábado, entonces el lunes no lo puede llevar. Claro que lo puede llevar el lunes. ¿Y si lo puede llevar el viernes? Por supuesto que lo puede llevar el viernes. Todos los días son días de vacunación. Y el sábado, yo los invito el sábado para que hagan el paseo familiar. Se va el papá, la mamá y el bebé. Todos con su cédula, con la del niño que es el carné. Entonces desde las 8 de la mañana, y va entonces la mamá, le vacunan al niño de acuerdo al esquema, la dosis que le corresponde. Al papá y a la mamá la vacunamos contra influenza. Si tiene la hermanita mayor de 9 años, por ahí hasta los 18 años, la vacunamos contra el VPH si no la ha recibido. Y si por casualidad la mamá está embarazada, le ponemos de PT a celular. O sea, tenemos vacuna para toda la familia. Lo dicho, es el día de la promoción de la vacunación. Es decir que entonces este sábado se va a realizar esta actividad con más puntos de vacunación que de costumbre. Por supuesto. Como le digo, hacen como acostumbramos en el mercado de Ibagué, el mercado de las pulgas que a la gente le gusta tanto, porque todo es bueno, bonito y barato. Aquí todo es bueno, bonito y regalado. A quien no le gusta que le den gratis. A todos nos gusta la gratuidad y más en la vacunación. Unas vacunas que son bien costosas en el otro mercado, que oscilan entre, no es prudente, pero digamos que entre 80, 120 y más platica. Imagínense, ahorrarse unos pesitos de más. Caen muy bien. Ahora con el dólar que ha subido tanto, pues gana. A quien no le gusta ahorrarse unos pesitos. Por supuesto, la vacunación es buena, garantizada y gratis. Hablemos de las dosis. ¿Qué dosis se van a suministrar y cuáles de pronto son como las que la gente más acostumbra a requerir durante estos días de jornadas de vacunación? Bueno, recordemos que hay vacunas de una sola dosis, otras de tres dosis y otras de dos dosis. Empecemos con el esquema. La BSG, que es para recién nacidos, se le aplica una dosis única en la vida. O sea, tan pronto nació, en ese primerito mes, ojalá el otro día se vacune contra la BSG y no tiene que volverse a vacunar. Hacia los dos meses empieza con polio, que son dos dosis. Perdóneme, tres dosis. Poliomielitis, que son tres, que va a prevenir contra la poliomielitis. Tres dosis necesita, porque es una vacuna que dentro del organismo, a medida que va haciendo, como que se pierde, entonces hay que decirle al organismo, oiga, acuérdese que aquí estoy yo, entonces hay que ponerle tres dosis. La pentavalente también son tres dosis, pero tenemos unas de dos dosis, como cuál, la rotavirus, que solamente se le aplica a los dos o a los cuatro y tenemos plazo hasta un día antes de cumplir los dos años. ¿Cuál es la triple viral? Se aplica al año y un refuerzo hacia los cinco años. La hepatitis A se aplica una sola dosis al año. La de la varicela, que las mamás están tan entusiasmadas y enamoradas de la varicela. Los niños que han cumplido un año a partir de junio, de julio de este año, una dosis, la fiebre amarilla, una dosis única en la vida. Entonces, por eso es tan importante, papá y mamá, que lleven el esquema, el carnet de vacunación, para poder saber qué dosis necesita ese bebé. Bueno, hablamos de que el sábado va a ser el día de la promoción del tema de vacunación. Más o menos, ¿cuántas dosis pensamos suministrarle a la comunidad, a los pacientes durante estos días? Pues sí, claro, pues si yo le digo que tengo 7 mil niños pendientes por vacunar, le puedo decir que tengo el doble de dosis de vacunas para suministrarle. Es decir, la excusa no puede ser de que, ah, es que yo fui y no había vacuna. No, esa es una mentirilla que pueden decir por ahí y no está bien. El departamento ha sido muy afortunado porque nunca le ha faltado dosis o vacunas para suministrar a nuestra población. El departamento todo el tiempo ha contado con suficiente dosis y de todos los biológicos. Es decir, vayan con confianza, confiados, seguros. Por eso digo, armen su paseo de familia, aguantan un poquito de sol, se comen el helado y se vacunan todos. ¿Qué impedimentos hay para que una persona o un niño se vacune? Solamente hay unas muy absolutas que son el paciente que está inmunocomprometido, es decir, que sus defensas están supremamente bajas, que reciben tratamiento para el cáncer, que están en proceso de radiación, pero usualmente son los adultos. Aunque hay niños menores de edad, menores de 5 años que están dentro de este proceso, si no se les debe vacunar o se pueden vacunar en una IPS o con la orden médica. Que porque tiene una gripita y está como mocosito, eso no es impedimento. Que porque le dijeron que su estado nutricional no es el más adecuado, eso no es impedimento. Todo lo contrario, la vacuna le ayuda, le ayuda a mejorar sus defensas. Entonces realmente, a menos que tenga una enfermedad que estuvo hospitalizado ayer y que hoy salió porque tiene una bronconeumonía, pues sí, esperemos un poquito que se recupere. Pero porque estuvo hospitalizado y ya en la unidad de cuidados intensivos o simplemente en la unidad de vigilancia, entonces ahí sí se debe de esperar. Pero si el niño ha estado yendo al colegio, los niños cuando van al jardín, todos tienden a darles gripita a todos al mismo tiempo porque como son tan cercanos, se prestan la cuchara, los juguetes, entonces se contagian de la gripita. Pero la gripita normal y común y corriente no es impedimento para acceder a la vacunación. Bueno, usted ya nos mencionaba hace unos momentos sobre los lugares que se tienen previstos para vacunación. Me dice que en Ibagué hay aproximadamente 50, pero nos preguntan cuáles son esos puntos de mayor afluencia o los más relevantes para que la gente asista al tema de vacunación. En todas las EPS, en el Hospital San Francisco, en la Lotería del Tolima, en el Centro Comercial, en Multicentro, allí hay puntos de vacunación. De todos modos, los vamos a promocionar por toda la periferia del municipio, en todos los puestos de vacunación, en Comeba, Salud Total, en la Policía, todas las EPS que tienen puntos de vacunación allí van a estar. Que en el puesto de salud del Kennedy, que en el 20 de junio, que en el Yuldaima, allí también va a haber puntos de vacunación. Además de esos otros que son, como quien dice, extramurales, fuera de los acostumbrados. Allí también van a estar las vacunadoras con su termo y con todos los biológicos a la disposición de todos los papás, las mamás y los bebés. Bueno, ya que estamos hablando del tema de vacunación, hay una duda que se ha empezado a surgir, o más bien hay desconocimiento, conocimiento más bien, con relación al tema de la vacuna contra el papiloma humano. A mí ya me causa grasa. Sí, ¿por qué? Porque nos dejamos contagiar. Yo no sé por qué los colombianos, porque somos los colombianos, pero como estamos en el Tolima, hablemos del Tolima. Eso viene y nos dicen cuatro palabritas y todos, ¡ay sí! Pero entonces, aclárenos las dudas. Entonces, esa historia que salió en la televisión, el cuarto poder es que son los medios de comunicación, los periodistas. Y los periodistas o nos suben a la gloria o nos mandan al otro lado. Entonces le hicieron muy mala propaganda, mentes malintencionados, corazones dañados, perturbados. Allá en el Carmen de Bolívar, que querían ganarse unos pesitos estas a costa de que las niñas hicieran teatro, se hicieran las desmayadas y todo eso. Eso no es verdad. No hagamos caso de eso. Si el Ministerio de Salud, si el gobierno tuviese una duda así de chiquitica frente a esa vacuna, créanme que no se va a exponer. Porque ahí sí se vienen todos los organismos de control encima del gobierno. Estamos dando una vacuna gratuita, pero segura, que ha abarcado todos los estudios. Lo que pasa es que nuestros adolescentes de los 9 a los 15, 18 años, los niños, esos jóvenes ya se sienten grandes y dicen, es que yo ya tomo autoridad sobre mi cuerpo. ¿Y a quién le gusta que le peguen un chuzón? A nadie, a todos nos asusta. Entonces, se ponen un poquito como prevenidos. Entonces, por eso les dicen, estén calmaditos, tomen un vaso con agua, quédense sentidos. Pero realmente es una vacuna segura. Esos eventos adversos que salen en las redes sociales, allí no hay mucha verdad. Para colmo de males, dan datos, cifras inventadas, mal conseguidas, porque no son de fuentes fidedignas, sino que hacen una tabulación de 4 o 5 personas y son de una selección adversa. Pero realmente la vacuna es completamente segura. Es decir, que no puede generar de pronto en un futuro algún tipo de reacción en contra de las pacientes que se inyecten esta vacuna. Por supuesto, son seguras. Hay una fecha muy buena y es que hemos, en el Tolima del 2012, 2013, 2014, 2015, llevamos alrededor de 100.000 dosis aplicadas, 30 más o menos, 100.000 dosis aplicadas en los 3 años. Y no hemos tenido casos reportados de reacciones indeseables. Por allá, el otro día sí salió una señora, pero era una niña que venía enferma desde hace tiempo, que tal vez la informaron mal, pero realmente, como consecuencia de la vacuna, no. Entonces, ese es para el Tolima. Y fíjese que en el país que tampoco haya salido a la luz pública, más datos, no. Solamente una niña está allá en Carmen de Bolívar. Entonces, por eso digo, a veces nos dejamos contagiar de mentes y corazones enfermos. Bueno, Juan nos hace una pregunta muy válida. ¿Cómo saber si soy alérgico a algún tipo de vacuna y si los hijos de uno son alérgicos a ellas? Mire, los niños empiezan alrededor de los dos meses el esquema de vacunación. Y con la primera dosis, ya la comunidad y las mamás saben, y además esas vacunas son seguras, casi no tienen reacción indeseable, porque están hechas y diseñadas para esos bebés. Entonces, cerca del año, o sea, al año que le aplicamos la triple viral y la fiebre amarilla, que sí a veces producen un poquito como de alergia, ya la mamá le ha aplicado, le ha dado huevo al niño. Y si hay unas mamás que dicen, es que yo le doy un poquito de huevo al niño y el bebé se me pone, le da rasquiña, se le pone colorado, le salen como unas ronchitas, ah, pues a ese niño si no hay que vacunarlo. Hay que esperar que le pase como esa alergia al huevo, porque esas vacunas sí están en embrión de pollo y se pueden causar reacción indeseable. Pero hay que esperar que se desensibilice, hay que esperar que los niños, cuando ya le han suministrado huevo, que es cerca de, o sea, después del año, a partir de los nueve meses, la mamá le está dando huevito. Entonces, que le dé la puntica, el untado, que le vaya dando la yemita, y a medida que cada dos veces a la semana, día de por medio, cuando la mamá sienta que ese bebé ya se come el huevito y no le pasa nada, pues va al punto de vacunación y ya puede responder para esas vacunas en específica, fiebre amarilla y triple viral. Porque la de la influenza se aplica a los seis meses y no presenta reacción indeseable, ni en adultos ni en los niños menos, y puede repetirla a los siete meses. Recuerde que a los dos meses empieza con polio inyectable, las vacunas inyectables son mucho más seguras y son menos, dan menos reacciones indeseables. ¿Cuáles son las reacciones indeseables esperadas de las todas inyectables? El dolor ahí en el brazo, una zona indurada, un poquito colorado, el malestar durante el día, el poquito de fiebre. ¿Qué hay que hacer? Ah, consentir el bebé, darle más tetica, darle el tetero con más frecuencia, de pronto si unas goticas de doles, eso sí está indicado, y ponerle hielito y evitar que el niño se rasque, cargarlo un poquito más y consentirlo, aquí en ese año que lo consientan. Ah, no, eso es muy rico recibir amor, eso hay que hacer con el bebé, darle más amor del acostumbrado y va a ver que su niño en dos deditos ya está bien. De pronto, ¿cuáles son aquellas vacunas que pueden generar ese tipo de fiebres, de ese tipo de dolores? Eso es lo esperado con todos los biológicos, además que les ponemos, a los dos meses le ponemos poliomielitis, neumococo, rotavirus y pentavalente, entonces estamos aplicando cuatro vacunas al mismo tiempo, de las cuales son dos churrones, entonces pues claro, hay un poquito de malestar, de incomodidad, puede presentar un poquito de llanto, pero no es ese llanto persistente y prolongado, no, ni convulsiones, eso no es normal, ahí debe de ir el momento al punto de vacunación, pero realmente a los niños les da pues sí, el malestar, como una fiebrecita, eso es normal y eso lo esperamos. Listo, bueno, entonces hablemos sobre la actividad a desarrollar específicamente, en la actividad tengo que llevar algún tipo de documentos fuera del carnet de vacunación, va a haber gente a la entrada que me está direccionando, ¿cómo vamos más o menos se va a manejar el proceso? Bueno, empezamos a las ocho de la mañana, con la bendición de nuestro Padre Creador, con la bendición de Dios, que Dios es universal y es para todos, es el que nos acompaña, empezamos con eso, vamos a partir de las ocho, y hay que llevar el carnet de vacunación, ¿qué más hay que llevar? ganas, muchas ganas, no hay que llevar de pronto mil pesitos para comprar tres heladitos de 300 pesos, uno para el bebé y dos para el papá y para la mamá, no más, pero si no los tiene listos, es probable que en algunos puestos les den un dulcecito a los niños, o una bombita, en algunos, no en todos, pero si no se les da listo, no hay ningún inconveniente, la idea es que vayamos todos, y que vayamos con el carnet de vacunación, y ya, y muchas ganas, y fe, no más, con eso es suficiente, ¿para qué más? Hay gente que dice, bueno, yo no he vacunado a mi hijo, y hasta el momento no le ha pasado ninguna enfermedad, no ha tenido nada, ¿qué decirle a aquellas personas que de pronto dicen este tipo de cosas? A que tengan confianza, que vuelvan, que vayan con el bebé, que le den las goticas de doles, que le pongan hielito, que consienta más ese bebé, esa es la solución, no hay más que decirle, ni más que hacer, que invitarlo a que vaya confiada y segura, que en los puntos de vacunación, tenemos personal debidamente capacitado, con todas las habilidades, con toda la destreza, y con todos los biológicos, totalmente seguros y garantizados, para el bebé, para la mamá gestante, y para el adulto. Hace algunos momentos hablábamos justamente de los biológicos, pero nos quedó en el aire saber, ¿cuáles son como los que más se suministran en el departamento del Tolima, o los que va la gente más a pedir? Es que el esquema de vacunación es ese, pentavalente, rotavirus, neumococo, la varicela, hepatitis A, triple viral, eso es para los niños, ¿cierto? Para los adultos de pronto que no hemos mencionado, hay que recordar que la varicela es un biológico nuevo, para los niños que empiezan a cumplir daño a partir de julio, entonces es nueva, entonces hay que ir a solicitarla. Para los adultos, para las mamás gestantes, para las mamás gestantes tenemos de PT a celular, y es importante anotar, que hemos presentado casos de bebés con tosferina, es decir, niños que todavía no han llegado a los dos meses y se nos enferma de tosferina, ahí podemos decir, ¿por dónde se contagió? Pues porque seguramente la mamá entra en un proceso viral o gripal fuerte, que seguramente ha tenido tosferina, y entonces la definen como un proceso gripal o viral muy fuerte, porque los exámenes para los adultos e identificar la tosferina en los adultos es difícil, y es por eso la gestante, a partir de la semana 26 de su embarazo, es decir, seis meses y medio puede recibir la vacuna de PT a celular, y han habido mamás que no se han vacunado y que han enfermado, seguramente o ella, el papá, o la abuela, o el abuelo, o la tía, o el tío, han estado enfermos y han estado cerca de ese bebé y lo han contagiado, entonces por eso la primera que hay que proteger es a la mamá, porque es la que está más cerca y más horas del día, recuerde que un bebé recién nacido está todo el tiempo pegado del seno de la mamá, recibiendo su leche materna, entonces, ¿quién es la que está directamente en contacto con ese bebé? La mamá, entonces hay que protegerla a ella, a partir de los seis meses y medio, ¿con qué? con la vacuna de PT a celular, con los adultos, con el resto de la comunidad, con influenza, para que no los dé esas gripas fuertes y que usen su tapabocas así, con influenza que está a la disposición de todos los adultos, todos los que están ahí hospitalizados y que tengan ese sistema inmunológico comprometido y que están recibiendo esos medicamentos especiales, el resto, todos están ahí, pues dispuestos para recibir la vacunación. Un tema que ha estado, pues muy en auge, es el chikungunya, las personas que tengan o padezcan de pronto chikungunya, ¿pueden vacunarse, no lo pueden hacer, más o menos? si está dentro de esa primera semana que tiene que guardar, recordemos primero que todo que vacuna contra el chikungunya no existe, no existe, mal haría yo en decir esa mentira, les aclaro, contra el chikungunya no existe, ni contra el dengue no existe, ¿qué existe? prevenirnos, ¿cómo qué? como usted lo hace, manguita larga, para los bebés ponerle el toldillo, recoger todas esas llantas que están ahí, que los floreros y los inservibles, eso que tanto nos han promocionado, eso, y contra el chikungunya, si está dentro de esa primera etapa, que tiene que guardar reposo, hidratarse muy bien, estarse acostadito, pues en esa fase es mejor no esperar a que pase como esa fase aguda, porque pues si uno está bien indispuesta, le duele el cuerpo, le duelen las articulaciones, pues ¿qué lo vamos a chuzar? Lo mejor es esperar que pase la etapa aguda y luego sí posteriormente se puede vacunar, no hay contraindicación, pero cuando pase esa etapa aguda, ¿cierto? Lo mismo, si ha tenido un dengue, que está con petequias, acostado, con fiebre, que no puede, que no puede, que su cuerpo no le responde, no se puede levantar, pues esperemos a que pase esa etapa aguda y luego sí nos podemos vacunar, o sea, es que el cuerpo mismo se lo dice, hay que oír a nuestro organismo, y el cuerpo de una vez le va a decir, no, espérese un poquito, entonces, hay que ir, llevarle la contraria a nuestro organismo, nadie mejor que conozca su organismo que usted mismo. Hace unos momentos hablábamos sobre el papiloma y nos decía que no hay cifras en el departamento del Tolima donde mencionan que hay personas que han tenido una reacción luego de esto, hay cifras que señalen otro tipo de eventualidades en cuanto al tema de vacunación? Muy poquitas, de pronto que al niño se le hace la induración, al bebé, hablando de los bebés, se le hace un poquito de induración, pero pues se le ponen observación, las recomendaciones, pero del virus del papiloma, en el departamento no, y las cifras que tenemos, con las que contamos actualmente, son las mal concebidas y que han salido a la luz pública, pero realmente cifras a ciencia cierta, estudiadas, con seguimiento, no tengo conocimiento, ni nos han llegado pues como reporte de esto al departamento que en otro departamento se presentaron, no tengo cifras oficiales, las cifras que tiene todo el mundo, que mal adverdas, pero cifras oficiales no se cuentan. Pero en cuanto a otras vacunaciones, ¿se han registrado de pronto cifras de reacciones importantes en otro tipo de vacunación? Por eso le digo, en el departamento no, lo que le digo, de pronto la induración, el malestar general, eso sí, pero como reacción indeseable, que yo diga que ese niño le dio una anafilaxia, no, no tenemos esas cifras. Listo, perfecto, entonces no queda más sino hacer la invitación, para que todos puedan asistir a esta jornada de vacunación, donde pues se va a colocar mayor apoyo por parte de las autoridades para que la gente pues asista y no se queden principalmente los niños sin las vacunaciones esperadas. Eso, recordemos que todos los días son niños de vacunación, que la vacunación es un gesto de amor, cuando el papá responsablemente lleva al niño de vacunación, que se la ponemos fácil, con 111 puestos urbanos y 56 rurales, son un poquito más los rurales y acuérdense que en Ibagué contamos con 50 puntos de vacunación, entonces se la ponemos fácil, acudamos masivamente a todos los puntos de vacunación para que luego el bebé, o sea, le demos a ese bebé garantía de salud, una salud con calidad y bueno, bienvenido. Antes de que nos despidamos, hay un tema que nos queda por fuera, que son los mitos con relación a la influenza, la influenza pues también ha dado mucho de aquí a hablar en los últimos años y se han generado un par de mitos alrededor de eso, cuéntenos un poco sobre eso. Lo que pasa es que la influenza, mire, la influenza se la ponen los niños a los 6 meses, a los 7 meses y de ahí en adelante, la primera vacunación, o sea, y es la población que primero debemos de capturar y está indicada para los adultos mayores, si esta vacuna fuera, tuviera pues alguna contraindicación, no se la suministraban a los niños y ni tampoco a los adultos mayores, recuerde que el organismo a medida que va pasando el año, pues no va perdiendo capacidad de respuesta, el sistema inmunológico va bajando, es una vacuna totalmente segura. Lo que usted dice, mitos son mitos, es que nosotros de adultos, nos cuesta más trabajo el chuzoncito y entonces somos más llorones que los niños, y entonces, ay, me dolió y hay un poquito de mito y es que yo me vacuno contra la influenza y que entonces me dio una gripa más fuerte, ah, ya estaba, ya estaba esa gripita, ya seguramente se estaba gestando ahí, se estaba incubando en ese organismo y llegó la vacuna contra la influenza y entonces puso el organismo como a la defensiva, en alerta y de pronto pues hubo esa pequeña indisposición, pero porque es importante vacunarnos, porque acuérdense que el virus de la influenza, es un virus que es mutante, o sea que permanente está cambiando, entonces entre mayor vacunación tengamos, vamos como a hacer, como el comercial, bloqueo, 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 entonces vamos a bloquear a esa vacuna de que se esté mutando, que esté cambiando, entonces más fácil la vamos a atacar, que vamos a tener población más segura, entonces no, no hay ningún inconveniente. Bueno, perfecto, pues yo creo que para despedirnos ya, podemos hacer un recorderiz más o menos de cuáles son las vacunas que se van a aplicar, a qué horas, qué lugares, y qué documento es gratis. Sí, totalmente, no les había contado que era totalmente gratis, acuérdense que es buenas, seguras y gratuitas, entonces a partir de las 8 de la mañana, con el carnet de vacunación, todos, vayan todos masivamente, que cuando todo es gratis, es muy rico, vamos todos masivamente, el papá, la mamá, los abuelos, las hermanitas, los tíos, todos a vacunar, porque para todos hay, para lo, ahí tenemos 21 biolotipos, tipos de biológicos para vacunar, pero dosis para todos hay, vayan con toda seguridad, a esos 56 puntos de vacunación que tenemos en Ibagué, a los otros 110 puntos que tenemos en nosotros, 46 municipios, masivamente, que para todos hay biológicos, no van a perder el viaje, con toda seguridad, en las camas y en los municipios, tenemos alrededor de 13 mil y 24 mil dosis, para todo el mundo, o sea, vacunación gratis, se la ponemos fácil, tenemos de todos los biológicos, y todas las dosis suficientes, y lo mejor de todos, gratis. Bueno, perfecto, muchísimas gracias a ustedes, doctora Alba Sofía Heredia, ella es la coordinadora, del plan de inmunización del Tolima, que hace la invitación, para que asestamos masivamente, a la tercera jornada nacional de vacunación, que se va a llevar a cabo, durante este sábado. Listo, quedan cordialmente invitados, y no me olviden, me vuelven a invitar para la próxima jornada. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes, cada uno de nuestros cibernautas, que estuvieron ahí pegaditos, de toda la información, en esta sección, de la webcam, del nuevo día, el diario de los tolimenses, nos vemos en una nueva edición, de la webcam, muchísimas gracias por acompañarnos, y seguimos ahí en contacto, de cada noticia, que acontezca. Gracias. 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 Gracias.